El Evangelio de San Mateo capítulo 20 de los versículos 20 a 28 En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los cebedeos con sus hijos Y se postró para hacerle esta petición Él preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Pero Jesús le picó, no saben lo que piden ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? ¿Contestaron? Sí, lo somos Él les dijo, mi cáliz lo beberán Pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo Es para aquellos, para quienes lo tiene reservado mi padre Los otros diez que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos Pero Jesús reuniéndolo les dijo Saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen No será así entre ustedes El que quiera ser grande, que sea su servidor Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo Igual que el hijo del hombre No ha venido para que le sirvan Sino para servir Y dar su vida En rescate por muchos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sabemos que en el Evangelio Jesús, en muchos de sus apartes Emplea a través de parábolas A través de signos A través de predicación De enseñanza Va desgranando la formación de sus discípulos Los va formando Y a veces entre ellos Hay conflictos Y entre ellos a veces hay roces Lo dice el Evangelio de hoy ¿Lo captaste? Cuando la madre de los CBD Le pide a Jesús Señor Tus hijos te aman mucho Te quieren mucho Y yo sí que te quiero Queremos estar siempre muy cerca de ti Permita que mis hijos están Siempre a tu derecha y a tu izquierda Pero Después de ello, ¿qué viene? Una división Por eso dice Los otros diez Se rebelaron Los otros diez Se enquistaron Los otros diez Se malhumoraron Y dijeron ¿Pero cómo es posible? ¿Pero por qué estos dos quieren ser superiores? ¿Por qué quieren ser más? ¿Por qué quieren ocupar puestos especiales? Y Jesús en parte le da la razón Y por eso dice Mire, estar a mi derecha o a mi izquierda No me toca a mí Es para aquellos que pasan Por el colador Del sufrimiento De la lucha De la fidelidad De la perseverancia Es para aquellos que quieren ser fieles Supuestos a la derecha Supuestos a la derecha o a la izquierda Son los que dan Y que se dan Por eso Si queremos estar siempre muy cerca a Jesús Pensemos Esto no es cuestión de honores Es cuestión de amor De que demos Y nos demos A diario Por eso Por eso vale la pena preguntarse ¿Y yo qué hago con mi vida? Con mi tiempo Con mis días Con mis estudios Con mi trabajo Con mi dinero Con todo lo que tengo ¿Y yo qué hago con ello? Sirvo a los demás Le sirvo sobre todo A los más necesitados A los más abandonados Jesús Que nosotros aprendamos de ti Que si queremos estar en tu comunidad de amor Como tus discípulos Sirvamos sin cesar No busquemos honores ni privilegios Porque el mayor privilegio es Amar como tú Dar la vida como tú la diste Nos bendiga el Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén